muy buenas amigos amigas que tal estáis espero que bien porque tengo una nueva noticia una filtración de pronto software sitúa el segundo tlc de dark soul 3 a finales de abril primeros de mayo esto sería una buena noticia porque quedan entre 44 meses y medio para que saliera su segundo dlc también es cierto que software está trabajando en otro proyecto y yo creo que querrá dar salida cuanto antes a esto para ponerse de lleno en su nuevo proyecto vale que pinta bastante bien no han dicho nada pero pinta bastante bien parece que será un triple a pero no lo sé de momento simplemente es una filtración sin confirmación valga la rima y bueno pues habrá que seguir esperando para saber un poquito más sobre esto a mí me gustaría porque ya estoy deseando probar el segundo dlc ya dejó con un poquito más de ganas no me pareció demasiado fácil y no sólo eso sino corto me pareció corto vale yo me lo pasé bastante rápido no lo sé pero bueno es una opinión así que bueno lo podemos situar a finales de abril primero de mayo según la filtración que recuerdo no es confirmación así que un saludito amigos la la ya suscribirse nos vemos en la siguiente y a compartir que ayuda mucho os lo prometo a la seguir con dios y